... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos a este tiempo de actualidad, de información, de tertulia y de debate. Tenemos el braserillo ya encendido para calentarnos y un otoño-invierno muy caliente en las calles. Estamos viendo cómo la calle se enciende en algunos lugares de España, también con diversas protestas, manifestaciones y reivindicaciones de diversos sectores que hoy vamos a analizar un poco junto con otros temas de muy intensa actualidad, como la Ley de Seguridad Ciudadana, que a colación de estas protestas ha levantado ampollas entre los sindicatos de policía y guardia civil, primero la policía, es la que está protestando más, ya han protestado el pasado fin de semana, el poder judicial, bueno, tiene menos poder o independencia, ese poder judicial, es lo que, por cierto, ha pedido el rey Felipe VI, reivindicando a su manera, no en la calle, pero a su manera, en un discurso de esa independencia y legitimidad constitucional. Y de la nueva cepa, la nueva variante del COVID denominada Omicron, y los no vacunados, pues que serán también temas aquí objeto de análisis y de debate. Y de municipalismo, de ayuntamientos y de despoblación, de todo eso y más, vamos a charlar hoy con Javier Semprun, periodista, muy buena noche. Muy buenas noches. Con Guillermo Muñoz Flores, profesor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Con Carlos Bermejo, periodista, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Periodista y que siempre nos ayuda también a analizar un poco la actualidad, y con un debut en la terna de Tertulianos del Braserillo, que a mí me apetecía mucho, hasta que lo hemos logrado, le conocíamos en la política, en un proyecto que parecía ilusionante, que tuvo su importancia en votos, que gobierna o co-gobierna en algunas comunidades, pero que tras muchos vaivenes, está viendo como, digamos, sus estrellas, sus principales carteles se iban cayendo, bajando del proyecto. Su propio líder, Albert Rivera, y luego, en cascada, muchos representantes de órganos del partido. Estoy hablando, como pueden comparar, de Ciudadanos, partido al que me refiero. Él fue una cara principal destacada en el organigrama que ocupó hasta marzo de este año, hace nueve meses, era presidente del grupo de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, fue secretario general del partido en la región, tuvo todo el protagonismo en la organización y desarrollo orgánico del partido, y en marzo de este año dejó su escaño, el sueldo en las Cortes, todos sus cargos en el partido, Naranja, y se dio de baja de él. Dejó la política y una cosa que muchos no hacen, renunció al sueldo. Es decir, podía haber seguido en su escaño de las Cortes Regionales, pero yo es que no lo veo bien, que alguien se haga dueño de su acta cuando son los partidos los que te ponen ahí. Es mi opinión particular. Pero tomó esa decisión. Aquí fue Tertuliano habitual y hoy le recuperamos, cosa que nos alegra y que además creemos que va a ser importante porque es una figura que ha estado muy presente en la vida política y sus entresijos y que ahora desde la barrera va a poder comentar. Alejandro Ruiz de Pedro, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos vacunados los dos, no tenemos ningún problema. Bueno, y un placer estar aquí de nuevo. Gracias por venir, como decía la canción, y encantados de tenerte aquí, Alejandro. Tienes nuevo cargo nacional. Hace pocas semanas, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, por la Independencia de la Justicia, que es una plataforma conformada por juristas, por jueces, fiscales, magistrados y ciudadanos también. Y gente de mal vivir. Y gente de mal vivir, pero ciudadanos sobre todo preocupados en serio por el uso partidista y politizado de la justicia y ha elegido en su renovación de cargos, en su nueva Junta Directiva, Alejandro Ruiz, como portavoz nacional, con ese objetivo que pasa, Alejandro, y entre otras cosas, pues por, está muy claro, por que los sistemas de elección sean otros y que no lo decidan los dos partidos mayoritarios. Sí, pues mira, la verdad es que era un proyecto en el que yo participaba antes de entrar en Ciudadanos. Al estar en un partido político, pues estaba en la Junta Directiva, pero ocupé un segundo y tercer lugar, porque era una cosa casi incompatible con la otra. Y cuando, bueno, a los meses de dejar Ciudadanos, hubo elecciones y decidieron elegirme portavoz. Así que pues estoy en esa batalla, bueno, mínimo contacto con la política, mínimo, pero bueno, sobre todo mucho con juristas y desde la preocupación de un intervencionismo atroz sobre el Poder Judicial, que luego si queréis entramos a verlo con más detalle. Era uno de los temas que habíamos planteado, que hemos planteado la escaleta del Poder Judicial, luego lo vamos a abordar y precisamente el rey ha dicho que aboga por esa independencia, se lo pide a los jueces, ¿no? Bueno, rey en Cataluña. El rey en Cataluña. Que le dejaron ir, le dejaron ir y no he necesitado pasaporte todavía, lo cual es una buena noticia, pero es verdad que es muy preocupante, desde la plataforma estamos luchando con eso y creo que como abogado en ejercicio, que vuelvo a ser desde el mes de marzo, pues tenemos que estar muy preocupados con cualquier persona que intervenga en el desarrollo de la justicia, tiene que estar muy preocupado con este tema. Vamos a ir a la calle un poquito, luego vamos a ir a la calle de verdad con una conexión, antes de tener una conexión con el exterior, porque hoy les vamos a hablar de un nuevo espacio de Teletoledo que va a tener un interés máximo, ya que será una apuesta por lo cercano, por nuestros pueblos, por el municipalismo de la provincia de Toledo. Os quiero preguntar por esas protestas sociales que hemos visto en las últimas horas, ahora se ha calmado un poquito todo, pero sigue habiendo manifestaciones el pasado fin de semana que movilizan la calle, llegando a cifras inéditas desde 2013. Fijaros que datos, solo en Madrid se han registrado más manifestaciones de diversa índole en este año 2021 que llevamos, que está a punto de concluir que en todo el año 2019, año previo a la pandemia, los ganaderos de leche, las protestas del metal, este pasado fin de semana policía contra la nueva ley de seguridad ciudadana, las plataformas de las pensiones dignas, se anuncia ya una inminente protesta de los transportistas, probablemente de la hostelería, si el gobierno decide, como ellos dicen, machacar a este sector tan extendido, ojo la hostelería. Bueno, la calle, empiezo por indicarlos, está caliente con estos fríos y en previsión de más. Que como no van a estar calientes, Jesús, si los precios suben un 5,6% en noviembre, se dispara el gasto en pensiones en 3.500 millones de euros, la luz está ya un 372,13 más cara que hace un año, el índice de miseria, que no de pobreza, de miseria, es ya del 20,17%, esto lo ha dicho, la Unión Europea, el más alto de toda la eurozona, estamos en los primeros, los más altos, el índice de miseria, el más alto de toda la eurozona, la inflación sube un 5,6% también en noviembre, su nivel más alto en 29 años, tenemos niveles récord de endeudamiento público, lideramos el abandono escolar en toda Europa, y pagamos el precio de los carburantes más caro de toda la historia, cómo no va a estar caliente en la calle. De todas maneras, yo creo que España siempre ha sido un país líder en protestar, en llevar la política a las calles, pero siempre y cuando gobernaba la derecha, era raro que cuando gobierna la izquierda la gente salga a la calle, la izquierda protesta más, de hecho no es un dato que yo me invente, hay un estudio que certifica que... Lo dice los propios sindicatos, aquí lo dice gente de Izquierda Unida, nosotros cuando está gobernando la derecha estamos más cómodos protestando la calle. Si hacemos un análisis según el bloque ideológico, se puede advertir que la tendencia es de entre un 30 y un 40% de personas de izquierda que salen a protestar a la calle frente a un 10% del que se manifiesta como de ideología de derechas que salen a manifestarse. Pese a todo, esto está cambiando últimamente, lo hemos visto este pasado fin de semana, con la asociación de policías, guardias civiles, etc., que han salido en contra de esa llamada ley mordaza, de esa reforma de la ley de seguridad ciudadana, también lo vimos con la manifestación de Colón o con aquellas caceroladas durante la pandemia en contra del gobierno. La calle está caliente y... ¿Y crees que va a ir a más? Yo creo que cuanto peores sean estas cifras con las que hemos iniciado el debate, cuanto peores sean, pues efectivamente la protesta será también mayor. Yo creo que son índices correlativos. A ver, Sembrun. Esas apreciaciones que yo soy de Madrid y Madrid siempre ha sido el manifestódromo nacional, pero vamos, a lo mejor la derecha lo que está es cansada de salir por 200, 300.000 a manifestarse contra el aborto, por la familia y no sé qué, y luego llega el Partido Popular con mayoría superabsoluta y no haga ni puñetero caso a lo que le dice su calle. Es normal que la derecha, cuando se manifiesta por algo, en cuanto gobiernan, se olvidan de todas las promesas y es normal que el manifestante de derechas esté aburrido de manifestarse. Independientemente de eso, por ejemplo, todas estas manifestaciones que están habiendo quitan de raíz, por ejemplo, esa gran preocupación de los sindicatos de policía, no de los policías, de los sindicatos de policía por la reforma de la ley que dice que les deja desasistidos, lo cual demuestra que no, que por cada manifestación violenta hay 50 manifestaciones normales y de lo único que estamos hablando es de sanciones administrativas, no estamos hablando de delitos, no estamos hablando de guerrilla urbana, estamos hablando de cuestiones de cualquier ciudadano en un momento dado puede sentir la necesidad de manifestarse y tiene que tener unas garantías que incluso el Tribunal Constitucional ha tirado para atrás algunas de las partes de la ley bordaza porque lo que está hablando es la libertad y los derechos de los ciudadanos. ¿Para ti no es preocupante entonces o no se tiene que preocupar mucho el gobierno? Claro que se tiene que preocupar con la descripción que él hace, evidentemente. Otra cuestión es ¿qué puede hacer el gobierno para evitar que suba la luz? Bueno, luego también está la patronal. Sobre todo con el cambio de tarificación que nos encontramos y nos dejaron. A ver, que se le da a los que hoy gobiernan que cuando gobernaba a la derecha de Rajoy le hacían esa misma consideración y le acusaban de subir la luz y de obligar a los ciudadanos que tienen que poner la lavadora en un horario. El problema es el sistema de tarificación porque los que protestaban en efecto avisaban de lo que venía encima. ¿Qué es esto? Os escucho a los dos, ahora Alejandro y ahora Guillermo y luego hacéis debate si queréis. Venga, Guillermo. Yo ratificar en su totalidad la intervención y lo que ha dicho mi compañero Carlos aquí esta noche y claro, yo digo que el centro de derecha ha estado normalmente aletargado y cómodo cuando pasaban ciertas cosas en el Estado pero claro, todo tiene un límite y el límite, el vaso ya se ha colmado y ya está empezando a participar en manifestaciones como lo hace la izquierda cuando gobierna la derecha. Pero claro, yo creo que aquí hay un responsable de lo que está pasando de lo que ha comentado Carlos alguien tiene que ser responsable y el responsable para mí es el presidente del gobierno es decir, un señor que cuando ha llegado a presidir el gobierno de España ha entrado como un elefante en una cacharrería es decir, no deja títere con cabeza cuando su credibilidad es nula sistemáticamente con todo aquello que dice y hace y solamente se preocupa de salir muy guapo en la televisión cuando se preocupa más del pasado que del presente y el futuro de los ciudadanos a los que teóricamente debería pretender gobernar y mejorar su estatus de vida y pues claro, lógicamente el ciudadano se echa a la calle como ha pasado con la policía bueno, ciertos sectores porque no todos los ciudadanos todos los ciudadanos se quejan todo el mundo se queja pero los que estamos aquí no vamos a ir a la carrera de San Girono a montar pollo, ¿no Guillermo? o sea, bien pero bueno, por ejemplo la policía se prevén más es decir, los cuerpos de policía que se han manifestado recientemente claro, es que están hartos de suministro es que suministro los está dejando a los pies de los caballos o sea, es que no los defiende bueno, y de suministros también se quejan de que van a tener menos suministros, sí de antidisturbios, Alejandro eso es la nueva ley el agilado ha sido horrible está muy bien suministro y suministro Alejandro, ¿tú qué piensas de este cóctel? a mí lo que me extraña yo no creo que haya movilizaciones en la calle sobre todo porque los sindicatos que son los grandes movilizadores están adormecidos a base del chorreo de millones que les suelta el gobierno cada año y además les han aumentado el chorreo de millones con lo cual yo creo que la gente incluso yo no creo en las manifestaciones generadas del aire sino que todo esto está dirigido o sea, aquí hay o unos sindicatos o unos partidos o un colectivo o sea, alguien moviliza y es verdad que quien suele movilizar son los sindicatos o las asociaciones clientelares que las controla mucho más el Partido Socialista que el Partido Popular desde siempre o sea, creo que la movilización de policías y guardias civiles ha sido una excepción y luego entraremos a ver por lo que se manifestaba pero ha sido una excepción al final en España no hay una movilización gratuita no hay una movilización que viene del sentir popular hay una movilización dirigida y liderada que lleva a la gente a la calle y los que más movilizan son los sindicatos están callados yo recuerdo las declaraciones de los sindicatos cuando empezaba a subir el precio de la luz de una manera insultante decir que no se movilizaban porque veían que el gobierno estaba haciendo todo lo que podía a mí me gustaría saber lo que hubieran hecho los sindicatos con los números que tenemos hoy en día en todo o sea, en el IPC en las pensiones en el alargamiento de la jornada de las pensiones etcétera pero no lo van a hacer porque al final UGT está vinculado al Partido Socialista que es el que gobierna Comisiones tampoco lo va a hacer entonces yo creo que vamos a tener poca movilización y si la vamos a tener nunca van a estar detrás los sindicatos que son clientes del partido que están en el gobierno la foto de Colón vamos a recordar también eso que decía de Colón pero las banderas de España eran cuando cuando ganó la selección española el mundial ahí sí que salió la gente a la calle bueno, si saliera lo mismo el 15M yo creo que sí fue bastante espectacular yo no creo que en el 15M y en el 15M si, el 15M pero yo creo que en el 15M hubiera una movilización independientemente de eso hablando por ejemplo sobre esa película que hacéis de lo mal que está la cuestión energética de precios y de todo yo quiero recordar que España tenía una red de empresas públicas con las que podía contrarrestar los efectos del mercado pero ese gran liberalismo que trajo José María Aznar terminó de culminar la privatización de todas las empresas estratégicas de nuestro país creo que algunas las hizo Zapatero también Zapatero el Partido Socialista también también hizo privatizar acciones pero yo no me creo privatizó aquellas empresas que la entrada en la Unión Europea obligaba no me creo ni de coña que la situación que está ahora sea otra vez culpa de Rajoy o sea un Partido Socialista que lleva gobernando años lo que yo estoy anteponiendo es una crítica que parte de los que defienden el modelo liberal la empresa privada que hablan de que las empresas públicas son un desastre un coladero y no sé qué y cuando vienen maldadas por el mercado internacional nos acogemos a que papá Estado tiene que hacer lo que sólo podía hacer cuando tiene empresas públicas por seguir tu narrativa o manda el mercado o manda el Estado o intervenimos o dejamos que el mercado por seguir tu narrativa y tú que tienes unos conocimientos mucho más profundos que los míos en el arte de llevarte la pelota hasta tu campo yo no tengo capacidad para saber si la situación actual de nuestro país es responsabilidad del libre mercado o del capitalismo ahora sí que te sé decir que si tú a mí me dices que España encabece el primer puesto como líder de abandono escolar por ejemplo de miseria de pobreza de la luz más cara del carburante más caro de toda la eurozona es de Aznar te tengo que decir que tienes una capacidad de retrospectiva envidiable yo no soy capaz de economía pero si yo siempre voy a echar la culpa a Aznar que no se presente nadie más a las elecciones y decimos a Aznar que vuelva a gobernar para que vuelva a ser el mártir de la economía de España es que los sindicatos no dicen ni muo en estos momentos porque hay un refrán que dice que por educación con la boca llena no se suele hablar entonces quizás sea por eso respecto a lo que ha dicho Javier es que siempre se recurre cuando se está analizando una situación actual siempre se recurre del pasado no es que la culpa fue de no vamos a ver cuando uno se presenta para gobernar un pueblo una ciudad una región el estado tiene que ir a beneficio de inventario es decir tiene que saber a lo que va y tiene que saber resolver los problemas que se presentan bien pero no echando la culpa siempre al pasado pero cuando uno defiende las normas del libre mercado como la mejor autorregulación cuando uno critica las empresas públicas y cuando uno critica el intervencionismo del estado en la economía tiene que saber de lo que está hablando lo que no puedes decir es que cuando vienen maldadas porque la economía viene maldada papá estado interviene como cuando podías porque tenemos en la memoria que se puede interviene pero a peor pero como quieres que interviene por ejemplo en el tema energético ¿por qué no me comentas cuando todo lo que se ha suprimido del carbón y todas esas cosas y no hay ya producción de carbón porque se lo han ido cargando poco a poco no es cierto no es cierto que no haya producción de carbón hombre hay algo pero no lo acabía es decir se ha suprimido o la política contra las nucleares o las nucleares ¿quién se ha cargado las nucleares? en Francia tienen muchas más nucleares que nosotros y seguro que a nadie le viene bien ni le agradan tener nucleares pero hombre si hay que producir electricidad habrá que tener ¿a qué precio la produces con las nucleares? ¿y a qué precio medioambiental? que Valde Camallero estaba a punto de funcionar y se ha de ser montado y ahora tenemos arrastramos todo el tema de los residuos nucleares y lo que cuesta eliminar los residuos nucleares que eso es una factura que la gente se olvida nosotros en Castilla-La Mancha producimos más energía renovable de la que consumimos solo en Castilla-La Mancha en Castilla-La Mancha es una alternativa y España está libre de ese famoso apagón del que hablaban los austríacos está porque tenemos un mix energético bastante variado tenemos sol de sobra y aunque Casado diga lo que diga hay que ser absurdo porque hasta las centrales termosolares producen luz de noche déjame que pregunte he oído que en televisión que en Cuenca se va a montar la mayor de toda Castilla-La Mancha bienvenido bienvenido me parece estupendo muy breve quiero preguntar una cosa y no está en mi afán el corregir a nadie porque no tengo ese afán pero primero el gobierno sí que tiene capacidad para moldear y para modular las tarifas de la luz por ejemplo porque de hecho ya lo ha hecho lo hice en diciembre pasado cuando suprimió el IVA del 21% y lo puso me parece que fue en torno al 12% es decir tiene capacidad y de hecho ya lo ha realizado y segundo en lo que estás hablando y es una anécdota vulgar y tonta sobre el tema de las energías solares por la noche tú sabes que perfectamente que donde más energía solar se produce es en la zona centro de nuestro país en el Levante que es donde tienen más horas de sol no lo pueden hacer porque nadie vende terreno y quita los frutales para producir energía solar y donde menos donde no hay energía solar es en el norte ¿por qué? porque está nublado ¿creéis que esto va a provocar a ver si hay movida o no? porque aquí veo que algunos dicen que sí otros dicen que no si hay movida en la calle si la calle está caliente ¿creéis que esto va a provocar o está provocando un efecto digamos dañino a la imagen del gobierno? porque se publica en algunos medios Alejandro que en Moncloa preocupa ese matiz de no estamos llegando a la gente podemos hablar de recuperación y vender que vamos muy bien que vamos genial que estos son los mundos de Yupi pero no calamos se está diciendo en la memoria colectiva de la gente ¿no? o sea el problema de comunicación o es que son muchos los problemas y difícil atajarlos ¿no? pero ¿estas cosas le hacen daño al gobierno? yo soy muy pesimista en que algo le haga daño a este gobierno tenemos un presidente que es un mentiroso patológico que tendría que estar diagnosticado yo no le he oído una verdad en la vida tenemos una ministra de Hacienda que yo el otro día veía los vídeos de cómo decía que no iban a subir los impuestos chiqui a la clase media y trabajadora de este país nunca jamás y se lo repito 20.000 veces tenemos un ministro el señor Marlaska lo comentaba ante el compañero que es que va escándalo tras escándalo y aquí no pasa nada es decir yo creo que al gobierno de Pedro Sánchez no le pasa factura tiene una flor haga lo que haga o sea es decir que puede firmar un acuerdo con ETA y lo digo bien con ETA y no pasa absolutamente nada o sea yo no creo que vaya que vaya esto ni ir a mayores que se lo vaya a dañar ni que se dañe la imagen de Pedro Sánchez es decir si cualquier otro presidente del gobierno en Europa con la cantidad de mentiras incluso propias sobre sus propios estudios académicos bueno y la pandemia bueno con una serie de expertos que querían cerrar Madrid que luego no existen tú fíjate el detalle un experto que no existe que había un comité de expertos que no existía entonces con esta serie es que bueno aglosar la cantidad de falsedades del señor Sánchez es muy difícil y no le pasa factura yo no creo que pase absolutamente nada ¿crees que le va a pasar algo? claro va a dañar esa imagen vamos a ver se está dañando la imagen del gobierno no hay no hay no hay peor votante que el votante cabreado eso está claro y yo no estoy negando las dificultades económicas por las que está pasando la sociedad española sería absurdo lo que yo estaba hablando es de de ese concepto de que la calle las manifestaciones las manifestaciones de derecha la tal digo un momento la gente no es tonta tampoco y el problema de Pedro Sánchez a lo mejor no es tanto de cómo es él sino de cuál es la alternativa vale dejarme que dejarme que haga amigos un poquito antes de ir al primer bloque luego si queréis podéis seguir comentando dice Carlos que los indicadores europeos hablan hoy en la prensa que el año que somos estamos en el índice más alto de miseria bueno que el paro y la inflación también es disparada que estamos viviendo situan a nuestro país al frente de ese índice de miseria en la Unión Europea bueno pero por otro lado estamos oyendo hablar de recuperación que la macroeconomía va genial muy bien que hay menos paro que se está creando empleo pero la microeconomía si la macroeconomía va genial pero la microeconomía esa sí que va peor porque subidas de la luz los impuestos el IBI la cesta de la compra más cara la gasolina y el gasoil más caros los productos del supermercado van a subir la carne el pescado el turrón la ropa la microeconomía va mal mientras la macroeconomía que nos cuenta la ministra va bien o sea ¿qué medidas se está tomando el Consejo de Ministros? ¿se hizo algún Consejo de Ministros extraordinario y urgente y una comparecencia del presidente del gobierno para que nos pusiéramos la mascarilla por ejemplo ¿dónde está un Consejo de Ministros extraordinario para la microeconomía? ¿dónde? ¿cómo? ¿cuándo van a llegar esos fondos europeos a los autónomos? a la gente de a pie porque ¿por qué no hay Consejos de Ministros extraordinarios a favor de mejorar la economía de los españoles de a pie? quizás se hagan pues para el partido incluso subvenciones ¿no? pero a gente que incluso no lo necesita o lo necesita menos no me extraña que los presidentes de las comunidades autónomas sean del color que sean estén juntándose para hacer frente común reclamando cabreados y esperando sin saber todavía lo que va a llegar a sus territorios o a esta comunidad por ejemplo de Castilla-La Mancha porque ellos son los que más saben de lo que se necesita en sus pueblos en sus ciudades en sus comunidades saben que carencias tenemos que es lo que se necesita pero de momento como cantó Cecilia nada de nada es que la macroeconomía va bien y la microeconomía de nuestros espectadores va mal compañero tenía una mayoría de tres cosas primero para que lleguen esos fondos prometidos primero hay que aprobar unos presupuestos generales del Estado y los presupuestos generales del Estado han salido con mucho trabajo y mucha complicación y no desde luego con la colaboración de quien alza la voz en nombre de la microeconomía y los autónomos que han intentado incluso que no haya presupuestos por un lado por otro lado el frentismo entre presidentes de comunidades autónomas no es tanto por la situación económica sino no, no, no es por la reforma del sistema de financiación autonómica que hay que plantear que viene unido al reparto de fondos europeos que viene unido al reparto de fondos europeos tu presidente habla de es que todavía no sabemos cómo, cuándo y dónde claro porque primero tienes tres comunidades autónomas donde no importa el color político donde no importa que estén los podemitas donde Moreno desde Andalucía el presidente de Murcia ambos del PP pactan con con el gobierno valenciano una defensa de reparto de financiación por población que ha obligado a las demás comunidades que tienen problemas de población a decir no si venga no puedes aquí tenemos que es una discusión en conjunto que nos comemos un bloque richie nuestro realizador por favor porque quiere decir guillermo algo sobre esto de la microeconomía o macroeconomía me estaba diciendo es que no sé de dónde se saca que la macroeconomía va bien y la macroeconomía va genial va genial bueno primero explicar qué es la macro y qué es la micro porque la macro se utiliza fatal la macroeconomía interestatal claro o sea entre los estados que va mal yo creo que va geopolítica internacionales pero te están vendiendo eso bueno pero una va bien pero están vendiéndolo claro es que en marketing son de 10 de 10 es decir se ponen delante de las cámaras y de un micrófono y son capaces como decía el compañero antes de negar la mayor y va redondo de la de 10 también y eso no le afecta eso eso estamos viendo en las encuestas de satisfacción que no le afecta al señor presidente de gobierno pues entonces ese es el análisis que dice sandro ruiz que es de verdad es algo para mirarse la universidad eso no es entendible porque se mantiene la gente de su partido y sus propios votantes que ustedes lo saben muy bien y todos lo saben muy bien en contra de las decisiones de las decisiones que se toman en el congreso y los pactos la clave es lo que ha dicho Javier y voy a ser muy breve en España somos tan se puede decir gilipollas bueno se puede decir gilipollas somos tan gilipollas que no votamos al que defiende una ideología parecida a la nuestra o el que creemos que tiene un proyecto es que votamos a uno para que no salga ese entonces hay gente que sigue votando al partido socialista cuando están demostrando la peor gestión de la historia de la democracia con los números en la mano por muy socialista que se sea con los números en la mano son una panda de inútiles ya ha dicho Bruselas que muchos fondos no van a llegar porque no los ha pedido bien el gobierno español no por los presupuestos sino porque no se han solicitado correctamente y ya lo ha dicho Bruselas que Bruselas tiene que estar flipando con los españoles entonces no se vota porque estos sean unos inútiles se votan para que si voto a este no salga el otro porque el otro es malo o el otro es un fascista o el otro es un Podemita o el otro es un tal mientras vayamos así si Mariano no obtuvo la mayoría súper absoluta de la historia hace dos periodos electorales te compraría el argumento compañeros dejadlo ahí en España cuando tuvo una mayoría absoluta dejadlo ahí la culpa de todo esto la tuvo Mariano Rajoy cuando con una mayoría absoluta ni derogó la ley de memoria histórica que ahora protestan ni cambió la ley electoral que es la base de muchos problemas ni cambió otras muchas cosas espera te dejo ahora Carlos por favor están los de Rajoy como para hablar vamos a publicidad sigue a volver no se vayan está interesante la cosa les comentaba al principio que les iba a hablar de una nueva apuesta de esta televisión de Teletoledo la televisión que se sintoniza en toda la provincia y en gran parte de Castilla y La Mancha y también sur de Madrid y por supuesto en internet un nuevo espacio de esta televisión muy interesante y que llevará por título los 204 que es la cifra exacta de los municipios con que cuenta esta provincia de Toledo una iniciativa un servicio al ciudadano que pretende no sólo mostrar la historia desarrollo la sociedad el comercio la vida de cada municipio sino que también que los propios ayuntamientos cuenten con un archivo audiovisual que podrán ver y recordar las generaciones futuras hace una semana hablábamos aquí de municipalismo y esta televisión está desarrollando este proyecto ambicioso para dar a conocer de cerca todas las localidades de la provincia de Toledo y como vamos a salir a la calle que es lo que va a hacer este programa lo vamos a hacer esta noche para conectar con nuestra compañera Bencerla Berrendo periodista de Teletoledo y del grupo Cadena Media que se encuentra en Olías del Rey población donde se encuentran los estudios de esta televisión uno de los 204 municipios programa 204 así se va a llamar los 204 del que vamos a conocer más detalle Benci buenas noches Lo primero de todo buenas noches Jesús buenas noches a todos y gracias por dejarnos entrar este ratito en el bracerillo sabemos que hace poco habéis estado hablando de municipalismo así que no queríamos dejar pasar la oportunidad de presentar precisamente en este programa el nuevo espacio que está preparando Teletoledo los 204 un programa muy ambicioso en el que queremos dejar un documento audiovisual de todos y cada uno de los municipios de la provincia de Toledo es decir los 204 Bueno Teletoledo Benci lleva presente la vida de la provincia desde hace casi 30 años porque ¿por qué está propuesta ahora de este programa? Pues precisamente Teletoledo al ser la televisión decana de la provincia de Toledo se debe esto y además se lo debe a esos 204 municipios que nos han seguido durante estos casi 30 años de vida que tiene Teletoledo por ellos y por nosotros también queremos llevar a cabo este programa estos 204 que no sabemos el tiempo que nos va a llevar y los esfuerzos que vamos a tener que hacer para realizar este espacio pero desde luego tenemos claro que vamos a echar el resto y lo vamos a hacer ¿Y qué van a poder ver nuestros fieles espectadores de toda la provincia? ¿En qué tipo de programa estáis trabajando y habéis pensado? Pues bueno es un espacio en el que en principio hemos pensado que dure unos 50 minutos aunque estamos comprobando ya en las gradaciones que estamos llevando a cabo que los municipios generan muchísimo contenido queremos sacar aspectos económicos de la vida social de la vida cultural por supuesto las tradiciones y costumbres de los municipios entonces pues bueno claro no es lo mismo lo que puede generar un municipio como Llán de Vacas con dos habitantes que Madri de Józ por ejemplo con 11.000 desde luego queremos que salgan todos desde los más grandes como Toledo y Talavera de la Reina hasta los más pequeños todos van a tener su espacio en los 204 pues me parece nos parece además ahora se lo voy a preguntar a nuestros contretulios esta noche una idea una apuesta que no se ve en otras televisiones que es conocer la realidad como dices de esta España menos poblada de los pueblos pequeños o como dices también de las ciudades de la provincia y estamos deseosos de verlo ¿para cuándo los 204 Benzi? Pues esperamos que esté cuanto antes nos gustaría empezar a emitir lo antes posible pero bueno a veces nos lleva varias jornadas de grabación porque aparecen muchas personas en cada programa y claro todos tienen sus compromisos laborales personales y a veces no es fácil cuadrar las jornadas de grabación pero desde luego nuestro propósito es comenzar cuanto antes a emitir A mí no se me caen los anillos ni a todos los que estamos aquí en decir que somos de pueblo y a mucha honra también esta televisión es de cercanía de proximidad cuenta lo que pasa en cada rincón de nuestra geografía próxima así que podemos decir Benzi que esta es una televisión de pueblo también ¿no? Claro que sí Jesús esto es una televisión de pueblo Teletuelo es una televisión de pueblo y estamos muy orgullosos de ello ahora que todo el mundo saca pecho si saca la bandera del municipalismo y aquello de volver al pueblo nosotros siempre hemos estado cerca de los municipios y queremos por supuesto seguir estando cerca de ellos con este programa los 204 pues muchas gracias Vencesla Berrendo por adelantar los detalles de los 204 ha salido a pasar un poquito de frío aquí a las puertas de nuestra emisora muy cerca de donde están los estudios de Teletoledo los 204 próximamente un programa de esta casa para ver conocer y disfrutar la realidad de nuestros pueblos creo que una apuesta muy interesante en unos tiempos en los que se está hablando mucho de despoblación y en el que hay que poner en valor lo bueno que tienen las poblaciones más pequeñas y también las medianas que ahora necesitan más impulso el adelanto pues la promo que van a ver a continuación los 204 los 204 es un programa dedicado a conocer todos aquellos sitios habitados de la provincia de Toledo sus 204 municipios cada lugar tiene sus peculiaridades y encantos todos únicos lugares construidos por y para la gente su día a día a través de su historia economía tradición y cultura en cada municipio nos hablan sobre los lugares y los rincones de la localidad resaltamos lo más destacado de la vida económica social y cultural de cada municipio en una breve introducción a su historia 25 minutos dedicados a tu localidad conoce toda la provincia de Toledo en ruta por sus 204 municipios pues se lo iremos anunciando muy bonita esa promo y sobre todo pues un trabajo que están haciendo nuestros compañeros liderados por la Berrendo por Bensi que van a recorrer esos 204 el municipalismo y las despoblaciones estamos viendo que son dos aspectos que están apareciendo cada vez más en las agendas políticas de los partidos el reto demográfico y socioeconómico y los ayuntamientos que están pidiendo inversiones y infraestructuras más servicios cosa normal porque parece que que todo se va a los sectores más urbanos y reivindican que nadie se acordaba de nuestros municipios y de la importancia de los ayuntamientos los cuatro he dicho que sois de zonas de pueblos de Cuenca Semprún viene de Guadalajara mi amigo Alejandro Alejandro Ruiz de la provincia de Toledo de su pueblo del Casar de Talaver aunque vive en Gamonal y aquí a Carlos Bermejo que le gusta mucho también lo rural porque ha vivido también tienes casa en Arena de San Pedro ya en Castilla y León ahí lindando con Talavera y escuchamos hablar mucho escucháis mucho hablar de esto Alejandro en Castilla-La Mancha se van poniendo mecanismos como esa ley de despoblación y ayer el gobierno regional anunció la puesta en marcha del Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural ¿creeis que va a seguir avanzando o se va a quedar en utopía? Si es que mira yo mejor me ahorro lo que dice mi padre cada vez que sale algo de eso y viven en un pueblo de una veintena de habitantes de la Alcarria de Guadalajara ¿de la arquitectura negra? No, no de la Alcarria de la Miel y una zona muy 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 pobre y muy dejada de la mano de Dios que casualmente se recuperó y no está despoblada gracias a la central nuclear de Trillo ¿no? y cada vez que sale algo de esto la gente de allí se parte la caja porque esto es una chorrada es decir esto es una chorrada para venderlo políticamente pero esto ni llega a los pueblos ni es lo que necesita o sea alguien le ha preguntado a la gente de esos pueblos lo que realmente necesitan si lo que necesitan es tener acceso a un centro de salud lo más cercano posible porque es gente de una edad avanzada lo que necesitan es tener acceso a un secretario algo tan sencillo como tener un secretario del ayuntamiento todos los días necesitan esos alcaldes de esos pequeños municipios que no se dedican a eso que no cobran por eso necesitan una mayor asistencia necesitan una forma o que allí se pueda vivir durante todo el año de una manera estable o sea al final yo creo que el político estándar está muy 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 alejado de lo que realmente necesita la españa rural la españa vaciada que parece ser que se va a crear unas siglas políticas con ese concepto de la españa vaciada nosotros hacíamos hacíamos aquí hay unos estudios muy importantes sobre la serranía celtibérica que al final es la españa vaciada vamos yo organicé alguna cosilla con ciudadanos en Molina de Aragón y en alguna otra zona precisamente para hablar de esto con grandes profesionales de la zona y te das cuenta que lo que llega de la política regional o nacional y las necesidades de la gente están muy alejadas bueno yo sí te puedo decir porque soy testigo que antes de por ejemplo de establecer la estrategia regional y la ley de lucha contra la despoblación se ha escuchado a 25 25 entidades diputaciones universidades plataformas profesionales colectivos que han ido pasando y en la época en la que tú estabas en el parlamento castellano manchego y desde luego lo que sea se parte por lo menos de muchísima información de campo de muchísima la estrategia el problema esto viene de Europa seamos sensatos porque antes lo que había es la defensa del medio rural las políticas de atención a la gente y tal ¿cuál es el problema? que Europa se ha dado cuenta porque no es solo un problema español que las concentraciones salvajes de gente en el medio urbano lo que hacen es un coste medioambiental brutal estamos hablando de que hay que disminuir el impacto climático y la fórmula de grandes y enormes concentraciones no funciona es pernicioso y es carísimo y es costosísimo Bermejo es costosísimo crear hombre aquí hay una cosa que se llama principio de igualdad es decir porque el padre de Alejandro o mi madre o tu padre o el padre o la familia de Guillermo que viven en pueblos no tienen los mismos servicios eso se llama principio de igualdad y eso es lo que están pidiendo desde la España rural bueno frente a ese principio de igualdad que suena con tintes muy comunistas hay que enfrentar a la realidad pues vamos a utilizar esto de la igualdad cuando de verdad interesa no es que tengamos menos derechos por vivir en una ciudad o más derechos por vivir en una ciudad que por vivir en un medio rural sino que el pragmatismo el realismo nos hace inviable que en un pueblo como Islán de Vacas con dos únicos vecinos tengan toda la infraestructura de la administración que pueden tener en Talavera de la Reina no es normal frente a los únicos vecinos frente a eso se dan en torno a este nuevo término de la España vaciada dos escenarios uno que sería el deseable el idílico es el de la exaltación de la auténtica España de ese ruralismo de la España huérfana de atención de lo rural de ese ruralismo contra el progresismo que desprecia el campo o de esa España ganadera frente a esa España ecologista que no distingue un buey de un toro esa España agricultora versus esos veganos de tienda gourmet es decir es alentar el localismo como un medio de encontrar el voto conservador rural si finalmente se configuran como una agrupación política que se presente a las elecciones con el fin de priorizar la necesidad de los local de lo local es decir de ese colegio de ese centro de salud de esa carretera que necesitan en el medio rural y el otro escenario que es el que a mí me da más miedo es esa plataforma política o ese instrumento político que todavía no tiene una forma bien definida no sé si es un partido o si es una agrupación de electores que me supone o me recuerda el retorno del cacique que también es algo muy rural del conseguidor de ese diputado de Teruel que vive en Valencia y que duerme en Madrid y que canjea su voto para aprobar determinadas cosas a cambio de un dinero o de otro es decir ese es el modelo que a mí me da miedo pero estás prejugando a un movimiento social no estoy prejugando estoy enfrentando un escenario ideal que es el que a mí me gustaría que representase esa España vaciada frente a un modelo que ya ha surgido en España con Teruel existe y que estamos viendo que el voto de ese diputado es moneda de cambio al mejor postor para conseguir determinadas prebendas estamos viendo hay bancos es que se van los bancos de los pueblos se van las se van muchas infraestructuras y de las ciudades grandes y de las capitales hablar de este tema es una cosa compleja pero bastante porque no tiene fácil solución para mí es cierto que los políticos tienen que hablar de ello y mucho me temo como ya también se ha oído que se quede en muy buenas intenciones pero en muy pocas realizaciones porque son muchos los factores que inciden en que los pueblos se queden se queden despoblados por ejemplo nuestra entrada en la Unión Europea a España le dejó como la despensa de Europa es decir había que apoyar el sector primario el sector primario en estos momentos está a vista con las manifestaciones que ha habido recientemente está abandonado de la mano de Dios se está dando pincelada ayuda algunas veces se preocupan de él pero muy poco muy poco y por lo tanto mientras el sector primario no se le apoye adecuadamente el campo estará en la ruina y la primera cosa que tiene que tener una persona según lo definió Maslow que era un psicólogo humanista es el ser humano lo primero que tiene que hacer es tener el sustento para vivir es decir lo primero que necesita es vivir y vivir en el medio rural si no tiene las condiciones adecuadas es muy difícil que tú le asientes allí permanentemente entonces ¿qué es lo que hace? las explotaciones si tú preguntas ahí fuera a cuánto se está vendiendo el kilo a cuánto vende el agricultor el kilo de tomates o la leche o las patatas están cerrando las explotaciones es que lo que no podemos es preocuparnos por lo que llamamos la España vaciada que esto es un eslogan si lo malo de esto es cuando convertimos cualquier cosa en un eslogan ya la hemos acabado si me dejáis terminar vamos a ver estamos haciendo por otra parte por otra parte cualquier emprendedor del medio rural que quiera quedarse allí con su tractor sus vacas o sus cosas si no hereda de su padre que ya tiene montada toda la estructura es prácticamente imposible porque le exigen una serie de condiciones para construirle a los establos para es decir etcétera 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 mira te cuento si alguien hereda y comete el error de heredar en este país ya va a tener que empezar pagando para empezar va a tener que empezar pagando si quiere montar una empresa va a tener que empezar pagando si es autónomo ni te cuento que yo soy autónomo y pago todos los meses tienes que empezar pagando con todo lo que está ahora la luz y el gasóleo nos olvidamos y morirse también cuesta dinero bueno morirse también pero nos olvidamos que todos esos tractores esas furgonetas esas maquinarias esa C15 eso es todo eso la mayoría la inmensa mayoría va por gasóleo al precio que está que está en algunos sitios al mismo precio que la gasolina le dices tú a alguien que soporte su economía te va a mandar a la mierda no no es que entonces por eso tenemos desde Toledo o desde Talavera o desde cualquier ciudad que son ciudades de 80 de 90 mil habitantes es muy fácil hablar ahora yo llevaría a esas personas yo os llevaría mira va a ser la semana que viene va a ser la matanza en mi pueblo yo no estaré va a ser la matanza id y hablad con la gente no con las asociaciones ni con los colectivos porque el de la asociación a lo mejor vive en Guadalajara o vive en Toledo no no con el señor de allí con el currito que está todo el día allí que ha nacido allí y que no se ha movido de allí no hay gente joven en mi pueblo no ha habido solo hay una persona dos personas de gente joven que se han quedado allí cuando pase la generación de mis padres se va a vaciar entero y gracias a Dios a la nuclear tala nuclear que hablábamos antes si no es por la nuclear de trillo la alcarria de Guadalajara estaría muerta porque ha asfaltado ha dado empleo los productos de proximidad el campo es difícil evidentemente hay mucho componente no quiero decir demagógico pero efectivamente es decir tenemos unos pueblos vaciados cuyas tierras de cultivo se cultivan o sea estamos hablando de pueblos donde no vive la gente pero las tierras se cultivan bueno y también ahora hay mucho huerto de renovables a lo que voy es que lo primero que hace un agricultor de un pueblo pequeño es mejorar el tractor mejorar sus mejores y comprarse un piso en la ciudad donde escolariza a los niños y donde tiene mejor atención sanitaria a la familia y tal se levanta madruga va y viene con lo cual no es tanto el concepto de que la España rural se enfrenta a la España urbana sino que la España rural ha querido ser urbana y por qué pues ahí está la defensa de no cerrar escuelas rurales es una salvajada cerrar una escuela rural mientras se pueda mantener es tenemos un componente de rechazo a la inmigración cuando la inmigración es la solución pero cuánto cuesta mantener una escuela rural con cuatro alumnos que tienes que tener cinco un tutor cinco profesores y a lo mejor al núcleo de población más cercano lo que cueste pero cuesta mucho dinero pero en la inversión social es mucho mejor es la misma teoría que tiene que aplicar al gobierno de Pedro Sánchez cuando habla por ejemplo del mantenimiento de las autovías es decir por qué yo dicen ellos que no utilizo el coche tengo que mantener una autovía porque una persona todos los españoles tenemos que mantener las escuelas de los centros rurales por esa solidaridad si te lo compro pero tienen una doblegada de medir otra vez por eso por eso por eso yo no tengo por qué pagar por ese objetivo no señor la igualdad de derechos tengo yo para circular por una autovía como por una autopista o una carretera del estado por ejemplo el gobierno nos está diciendo que es insolidario que una persona que no tenga coche pague con sus impuestos el mantenimiento de una autovía por lo tanto yo que no voy al colegio y tengo hijos porque tengo que mantener un colegio rural lo que no podemos hacer es desvirtuar es una anécdota pero la gente no se va es una anécdota es que luego me dices porque en la ciudad hay un cine hay un zara hay una biblioteca y no sé qué hay cosas que no son públicas que hacen más atractiva la ciudad que el mundo rural y esas cosas nunca se van a poder suplir con este tipo de políticas por eso yo que defiendo lo rural y que me gusta mucho lo rural antepongo el realismo y digo esto no es una cosa de hoy es que lo rural no es solo lo agrícola claro no es solo lo agrícola porque además estoy hablando mira un pueblo que no tiene ni agricultura ni ganadería arenas de San Pedro que es comarca natural pero no territorial de Talavera de la Reina que no tiene ni ganadería ni agricultura es normal que una persona si turismo en verano ¿cuántos habitantes tiene arenas de San Pedro? andará por los 15.000 por eso no es rural es decir rural claro tú díno a uno de cuenta o a uno de Guadalajara lo que es rural mira rural son 10 habitantes 8 habitantes 3 habitantes por favor por favor de la España vaciada se organiza en torno a una localidad que tiene 10 habitantes o para salvar un pueblo que tiene un habitante por favor muy breve que vamos a otra cosa son comarcas donde se está organizando la España vaciada son comarcas precisamente la zona de Teruel que linda con Guadalajara que es la zona de Orihuela del Tremedal Albarracín etcétera es la zona de Cuenca que linda con Guadalajara que es la del Carria Pobre y la Sierra de Cuenca es la zona de Molina de Aragón en Guadalajara que no están cubiertos ni por Aragón ni por Guadalajara porque están a 200 kilómetros de los unos y de los otros ahí es donde se está movilizando y esos pueblos escalera no te digo Molina te digo Terzaga te digo Setiles todos esos pueblos son pueblos de 10 habitantes de 5 habitantes cuando yo viajaba por Castilla-La Mancha y creo que me la he pateado muchísimo Castilla-La Mancha y me iba a Ciudad Real o me iba a Toledo y me hablabais de un pueblo un pueblo para alguien de Ciudad Real o alguien de Toledo son miles de habitantes un pueblo para alguien de Guadalajara o para alguien de Cuenca son 10 habitantes 100 150 muy breve eso es España Rural eso no hay nada que estamos hablando de un tema que hablamos mucho tiene un montón de matices y se podría estar hablando largo y tiempo pero vamos a decir al hilo de lo que acabáis de decir hay pueblos que son ciudades es decir Talavera de la Reina y si el compa y empieza a comparar porque claro entonces ¿qué es lo que pasa? alrededor de estos pueblos que son ciudades como Talavera de la Reina tiene alrededor de él una serie de pueblos que tienen futuro porque viven no de lo que sacan del propio municipio que algunos sí pero no la mayoría es decir son pueblos dormitorios donde la gente trabaja en el otro donde hay industrias donde hay y luego va a dormir allí pero hay otra serie de pueblos que hasta hace muy poco tiempo tenían lo que se llamaba la economía de subsistencia es decir sus cuatro gallinas el cerdo para la matanza hasta el palomar y el huerto y con eso iban tirando y eso ya se ha acabado la gente quiere vivir mucho mejor quiere vivir mucho mejor y si vamos yo he visitado la zona de La Jara que tú muy bien la conoces y yo no voy a dar el nombre de ningún pueblo porque no quiero molestar a nadie pero allí hay pueblos que están condenados le hagan lo que les haga están condenados están condenados a desaparecer de acuerdo Amazon donde más trabaja es en las zonas rurales o sea hay pueblos creo que la noticia era de un pueblo de Zaragoza el pueblo más pequeñito donde se habían ido a vivir tres músicos franceses ocuparon el pueblo bueno ocuparon de manera legal y entonces como tienen pues son gente de urbanitas que decidieron irse allí a componer pues salió hace poco que es el pueblo que más ven donde más ven de Amazon y es que claro cabezas de comarca de Guadalajara de Cuenca o de Toledo como es el caso de Talavera han perdido mucho de ese foco rural que iba toda la gente a comprar a la capital de la comarca porque ahora mismo tienen también esas comodidades es decir es que un repartidor estoy diciendo Amazon de cualquier empresa o de cualquier producto pero es que también vamos a revertir un poco cuánta gente está haciendo artesanía productos en los pueblos y está vendiendo a todo el mundo desde su pueblo pero no son los mínimos si es que hay que romper un arquetipo hay que romper un arquetipo porque no se trata solo de agricultura de artesanía es que más cosas tienes ahí en el mundo lo que se llaman los nómadas digitales que es gente que recorre el mundo que vende su casa tiene su empresa y trabajan donde les da la gana claro si tienen 5G si tengo fibra no no si pero 5G que en mi caso no se escucha la radio claro porque no hay ninguna insera que se escuche cuando yo empecé a trabajar en el periódico en Castilla-La Mancha ¿sabes cuáles eran las noticias con el mundo rural? que estaba llegando el agua caliente la luz y el teléfono a los pueblos no es absurdo sino de crear las condiciones para que cada uno elija el modo de vida que quiere vivir de acuerdo a su derecho y se entiende que de esa manera y con la necesidad de crear una economía circular pujante porque tenemos un reto asumido globalmente que es el calentamiento global y el generar otras maneras de consumo que no van en detrimento del nivel de vida porque no pasa nada por reciclar no pasa nada por crear luz a partir de los residuos porque no pasa nada por convertir esa economía de subsistencia en un modo cómodo de vida porque ahora tienes placas solares tienes un montón de cosas es de lo que hay que trabajar y luego que cada uno viva donde quiera pero que realmente viva donde quiere vivir tenemos que irnos pero 30 segundos a los dos a Guillermo que tiene muchas ganas de hablar de ese tema que hay que hablar pero decía vamos a ver los cuatro que estamos aquí creo porque os conozco un poco creo los cuatro que estáis aquí y los cinco tenemos una segunda vivienda en el pueblo porque bueno por nuestra familia por esa esa magnífica contribución que han tenido nuestras familias a tener casa en el pueblo y hombre ahora que se está activando tanto en turismo rural que la gente quiere el turismo de interior y todo eso pues a lo mejor habría que potenciar que la gente compre casa en los pueblos pero no en todos los sitios puedes potenciar lo mismo bueno y cada lugar en vez de la playa oye también y mira y economía circular pues ya era entonces cuando les echaban las mondas de las patatas de las gallinas eso ya era economía circular yo creo que como decía esto es muy complejo y fíjate hay cosas que mete la mano el político y la lía y esperemos que aquí no meta la mano el político y la lía y que no se utilice la españa vaciada como un reclamo político que es lo que me temo que se va a utilizar como un mero eslogan pero luego nadie se va a ocupar de ella y para finalizar recomendaría ver la serie el pueblo en amazon que no me patrocina en tele5 bueno que tele5 pero que la cuelgan también en amazon yo creo que estaban colgando ya la tercera porque hay urbanitas que se ven unos urbanitas que van al pueblo y que quieren tener en el pueblo más como un 3g y un hotel y no se puede guiérmolo está pasando en el pueblo ahora mismo después de la pandemia se ha ido de calavera y está encaponada yo creo que hasta ahora la estructura era provincia y provincia comarca y municipio yo creo que había que meter ahí un intermedio que debería ser la zona la zona es decir y a lo mejor en esa zona hacer como una capital de la zona y llevar y llevar ahí una serie de servicios que dieran servicio a los pueblos de alrededor y al hilo de lo que acabo de decir de la casa famosa de los padres de los pueblos la segunda residencia uno va visitando ciertos pueblos en nuestra zona y ve unas casonas unas casas solariegas que están pidiendo a gritos porque se están arruinando están pidiendo a gritos ser restauradas y vivir en ellas y ahí el gobierno no da subvenciones para esas cosas la culpa del gobierno como siempre bueno señores vamos enseguida a más cosas los 204 hemos hablado de ellos recuerden los 204 municipios de la provincia de Toledo van a ser protagonistas próximamente aquí en su televisión de cercanía y bueno pues muy cercana hace nada este pasado fin de semana ha sido la protesta de la policía estamos hablando de la reforma de la ley de seguridad ciudadana que ha hecho explotar a los cuerpos de seguridad del estado enseguida vamos a hacerlo vamos a hablar de ello con Alejandro Ruiz Javier Semprún Carlos Bermejo y Guillermo Muñoz Flores aquí en El Braserillo continuamos en El Braserillo la reforma de la ley de seguridad ciudadana ha hecho explotar lo hemos dicho al comienzo del programa precisamente a los cuerpos de seguridad concretamente a la policía nacional que velan por ella por esa ley está claro que siempre sea la ley que sea que se reforma se retoca se aplica un nuevo término pues no pone de acuerdo a las partes en este caso esta ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana conocida popularmente como la ley Mordaza entró en vigor en 2015 y la derecha española la defiende mientras que la izquierda la aplaude la reforma de hecho ha recibido más apoyo esta reforma en el Congreso algunos hablan de que hay que preservar la libertad frente al abuso policial apuntando que los ciudadanos deberían poder grabar a los cuerpos y fuerzas de seguridad y por otro lado las propias fuerzas de seguridad avisan que esta es una forma de vulnerar su trabajo clamando el pasado fin de semana en la que dicen ha sido la mayor manifestación de la policía de la historia contra un gobierno y su ministro del interior en este caso grande marlasca más de 150.000 policías muy enfadados y afirmando que ningún cuerpo policial del país ven con buenos ojos que esta reforma de la ley de seguridad ciudadana que están negociando PSOE y Podemos en el Congreso de los Diputados junto a aliados parlamentarios como Esquerra Republicana y Bildu no conciben que una reforma de este tipo se pueda realizar sin contar con la opinión de los encargados en el día a día de la seguridad de todos los españoles Alejandro Ruiz ahí tenemos esas imágenes del pasado fin de semana fueron muchos los policías luego vamos a detallar algunos puntos yo lo que creo es que sin entrar en el fondo porque ninguno somos técnicos policiales yo lo más abogado que se dedica al penal sin entrar en el fondo no puede haber una ley de seguridad ciudadana que que no cuente con policías policías locales y guardia civil entonces si se están manifestando en gran medida porque además también ha habido manifestaciones locales las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y son los que tienen que ejecutar esa ley hombre algo sabrán ellos entonces creo que toda ley de seguridad ciudadana tiene que contar con el beneplácito de aquellos profesionales que la ejecutan decía antes Javier que para hacer la ley de despoblación que se había escuchado a las asociaciones a los colectivos a las diputaciones bueno pues aquí no sé a quién se habrá escuchado pero lo que está claro es a los que no se ha escuchado que es precisamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a mí alguien o sea viniendo de Marlaska y viniendo de Bildu pues la verdad es que me extraña que pueda salir algo bueno de una panda de tarras hablando de seguridad ciudadana hombre Marlaska defendía bueno Marlaska ha cambiado mucho pero fue un juez contra la ETA también o sea en procesos pero ahora es el que está cerrando el acercamiento el acercamiento si va a pasar la historia por acercar presos a Marlaska si se hubiera quedado en la justicia y luego hablaremos si quieres de los jueces políticos y los políticos jueces si se hubiera quedado donde estaba hubiera pasado como un gran juez y ahora pues va a pasar como un nefasto ministro del interior que es lo que es que ha hecho una reforma que modificaciones os las planteo y a los espectadores que se quieren introducir según los colectivos policiales convierten a los policías esta reforma en las auténticas víctimas de la reforma legal y coinciden en que algunos de los puntos van a entorpecer gravemente el trabajo de los agentes y que la gran victoria va a ser incluso la inseguridad ciudadana bueno pues se trata de cambios como el de no penalizar la distribución de imágenes de los agentes que son grabadas por terceros es decir cuando vemos grabando a un policía en una manifestación por ejemplo el permiso para celebrar manifestaciones espontáneas sin comunicación previa que 50 personas a 50 autónomos quieran manifestarse y no tienen que comunicarlo a la delegación del gobierno o las relacionadas con incidentes violentos en función de los ingresos del infractor también ven un problema la limitación del material antidisturbio lo que antes hablamos de los suministros que se pueden emplear en caso de algaradas callejeras el hecho de que tengan que devolver incluso en menos de dos horas al punto inicial a una persona llevada a comisaría porque no lleva identificación además de la desaparición del principio de veracidad de los agentes en los atestados que realizan lo que creen que va a destruir lo poco que queda del principio de autoridad de estos agentes Carlos y luego Guillermo pues mira Jesús bajo mi punto de vista lo que enfrenta esta reforma de la ley de seguridad ciudadana son dos modelos por una parte el de quien defiende la ley el orden también la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos y por otra parte el de quien pretende ahormar la ley para los que ahora son condenados por golpear por insultar o por grabar a los policías sigan rompiendo el orden público con total impunidad mira Jesús tenemos un gobierno al que le da vergüenza cumplir el orden y explicar a los ciudadanos la situación real de la delincuencia incrustada en la sociedad española tenemos un gobierno que gobierna de forma clandestina es decir con oscurantismo porque esta ley porque hay unos sindicatos policiales que tú decías anteriormente que anecdóticamente se han echado a la calle esto se ha filtrado esto se ha filtrado pero esto no ha tenido una publicidad se nos ha filtrado como no lo tuvo durante la época de la cuarentena cuando estábamos todos encerrados en casa muchas y diversas reformas de leyes que se han ido produciendo yo creo que al gobierno le da vergüenza el esfuerzo el sacrificio el compromiso y la lealtad que muestran la mayoría de los agentes de los diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y de los gobiernos municipales para frenar ese ese fenómeno con el que el gobierno tendría que hacer frente de manera contundente y que sin embargo pues estamos viendo como quieren hacer la ley mucho más flexible mucho más laxa dando muchos más deberes que obligaciones a los que quieren delinquir y restando ese principio fundamentalmente de autoridad a quien se tiene que encargar de proteger la libertad de todos los ciudadanos pues están cabreados Guillermo y tú crees que se desprotege a las fuerzas de seguridad con esta reforma yo creo que cuando la policía se queja de que eso puede suceder es porque realmente con la experiencia que tienen y con la redacción que ven en la ley va a ser posible pero bueno con la ley actual la famosa ley Mordaza la policía en estos momentos por el ministro que tienen están totalmente desprotegidos pero la gente que quiere llevarla a cabo la ley dice todo lo contrario que no puede estar sometida la ciudadanía al poder político del gobierno al poder policial incluso del gobierno eso es lo que se ha legado cuando uno estudia una de las cosas que lee algo de temas políticos dice que el poder del estado es el único que tiene poder de coerción de coerción hacia el ciudadano que no se comporta respetando las leyes por lo tanto si tú a la policía y cuerpos de seguridad le quitas ese poder pues apaga y vámonos es decir en este tema yo pienso que algo debe tener el agua cuando la bendicen porque que se manifiesten 150.000 personas en Madrid con 40 organizaciones de la policía incluida la airshaina incluida los mozos es decir la ley no debe ser muy buena y como decía el compañero no se le está consultando por lo tanto tiene que tener muchos errores la ley tiene que tener muchos déficit y tu reflexión yo voy a decir solamente uno por el cual yo creo que hay que protestar esa ley y es que se pueden hacer manifestaciones sin previo aviso eso es peligrosísimo en mi opinión porque claro si tú puedes hacer una manifestación espontánea teniendo en cuenta los salvajes que hemos visto en Barcelona rompiendo escaparate de adiestro y siniestro pues te montan en cualquier calle de cualquier ciudad de forma espontánea y la policía está a verlas venir es decir les pillarán desprevenidos es decir que me parece me parece pero si se puede volver en contra también de la propia ley o sea del propio gobierno fíjate si será es que si se organizan un montón de ahora siempre lo va a aclarar lo va a tener que aclarar si el tema es delicado y deben estar muy mentalizados los cuerpos de seguridad que pidieron la dimisión del ministro Carlos ¿qué ibas a decir? muy breve para no restarle tiempo a Javier pero tú lo has avanzado antes en tu editorial algo que se está pactando o que va a salir de esa cocina en la que los cocineros son PSOE ERC Bildu y Podemos no puede tener muchos tintes democráticos es que ese es otro nivel de discusión que haría que por ejemplo cualquier persona de izquierdas piense que cualquier cosa que haga la derecha es mala y así nos va es decir no habla de la derecha no habla de la derecha es así siempre no, claro entonces es que eso no habla de la izquierda no, no habla de la izquierda con Bildu cuyo portavoz Arnaldo si abundamos si abundamos no entramos en lo que ya es un minuto solamente esto es muy fácil no habla de izquierda la clave de todo esto hablo de unos tíos que inventaron el esgrache que se llama Podemos si me dejáis opinión que trajeron el terrorismo a España que se llama Archie Bildu y de unos tíos que levantaron Cataluña entera los adoquines para echarse a los policías que se llama Esquera Republicana no era izquierda eran estos tres ¿qué llamas que manda ayer? Javier claro si es que primero si un tipo agrede a un policía ya no está hablando de una infracción administrativa sino de un delito y eso no cambia la ley lo que incide es en el tratamiento de infracciones administrativas tú eres abogado penalista no estamos hablando de comportamientos delictivos eso para empezar no segundo si un ciudadano en vez de agredir graba con su teléfono móvil a un policía lo difunde en una página web y le da la identidad hacia el domicilio de ese policía para que los de amigos de Podemos vayan a hacer una escracha a su puerta a la mejora sí que se comienza un delito que ese es precisamente el aspecto que ha tirado de la ley Mordaza el Tribunal Constitucional porque lo único que se quita en la reforma es la autorización previa que no tiene sentido es decir tú haces con tu móvil lo que quieras y el uso que tú hagas te hace responsable a ti nada más o sea no cambia nada más de la misma manera que yo te puedo grabar por la calle y tú me puedes reclamar que devuelvo tal pero mientras yo no haga uso de esas imágenes estamos hablando de otra cosa es lo único que cambia la ley y por indicación del Tribunal Constitucional me imagino que no me agarras para tenerlo en tu móvil y por las noches me imagino que lo grabas con un objetivo pero que escucha que lo mismo pasa cuando tú vas por la calle y tienes una cámara grabando y tú dices que eso es anticonstitucional porque si tú quieres dar un beso a tu novia no tiene por qué estar nadie grabándolo es un tema civil como las reuniones no autorizadas que hasta ahora están perdona están penadas están multadas administrativamente no penales lo hemos estado viendo precisamente el otro día con el recibimiento a los setarras que el argumento que daba que el argumento que daba el tribunal sí pero el argumento que daba la audiencia de Vizcaya o de Gipuzcoa no me acuerdo era que como no había que pedir permiso no se podía denegar y entonces lo que hay es una multa posterior y ya está lo que estamos hablando es de que si tú 50 ciudadanos en un momento deciden que se indignan y protestan por la luz porque tal que lo haga no tiene sentido que los trates como si fueran los cdrs o como si fueran los setarras y aquí es que si Javier es que hay una diferencia es que un ciudadano de a pie que no es policía nacional ni es policía local ni es guardia civil ni eso es decir ya lo sé que todos somos tenemos una serie de derechos y hay un artículo en la constitución que dice que todos somos iguales pero hay una diferencia en función de algunos matices un policía si tú le grabas tú puedes con esa imagen decírselo por ejemplo a unos matones y decir mira este caballero es policía y eso y hay que cargárselo eso no es lo mismo que si graba a un novio dándole un beso a una novia no pero lo que dice la ley es que lo único que ha quitado la ley es que tú tengas que tener autorización previa es lo único que ha quitado la ley lo demás no cambia nada y es más y es más lo único que se ha pedido lo único que se ha pedido en el tema de veracidad que no va a tener un policía que no que lo único que se ha pedido lo único que se ha pedido en ese respecto es que el policía cuando levante el atestado haga un relato coherente una noticia perdona es que si no lo puede que haga un relato coherente pues mira por ejemplo que cuando una policía local dice que estás aparcando interrumpiendo el tráfico y perjudicando a esta y tú llegas y dice pero si mi coche estaba bien aparcado no seas tú el que tenga que poner la foto sea el policía el que tenga que poner la foto porque estamos hablando de eso no estamos hablando de delitos estamos hablando de eso del ciudadano ante el poder policial y lo único que se le pide es que el relato sea coherente y no rebatido pero es que el poder policial no es tal o sea no se puede enfrentar a mi una de las cosas que más me fastidia es que vivimos en unas fechas completamente frentistas o sea estamos todos contra algo y ahora lo que se pretende es enfrentar al ciudadano contra la policía no señor o sea las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado están para protegernos para defendernos nunca nunca jamás contra el ciudadano si alguien le tiene miedo a la guardia civil cuando la ve por la calle es porque algo está haciendo mal porque yo a mí me encantaría ir por la carretera y que hubiera más guardia civil pero si dices uy a ver si me pillan es porque o has bebido o no llevan los puntos o algo o algo no has liado entonces en una manifestación pasa exactamente lo mismo si te preocupa lo que te puede hacer yo he estado en manifestaciones y no ha habido ningún problema a nadie que yo conozca ni le han pegado ni le han gritado ni han ido por él ni le ha pasado nada ahora ¿dónde está pasando? en las manifestaciones violentas y vemos como cada vez es que esas son delictivas pero vemos como cada vez más hay manifestaciones organizadas violentas ¿es ahí? ante eso ¿y cómo lo demuestras? ¿con qué carga de prueba? ¿con qué carga? pues la policía graba todo también claro, sí pero luego es que luego eso hay que llevarlo al juzgado es que me permitime pero aquí aquí habléis si tú vas al principio tú te coges cógete el principio fundacional de la Guardia Civil ¿qué es lo primero que le ordenan a la Guardia Civil? primero dialogar primero dialogar y lo último la violencia señores por favor por favor que quiere hablar del tema que es normal que maneja muy bien además el portavoz de la plataforma cívica contra la independencia a favor de la independencia a favor de la independencia judicial pero que no se olvide que el PSOE ha votado en contra de la proposición no de ley de ciudadanos para prohibir los homenajes a Etarra se sabe la noticia del día el PSOE ha votado en contra ha votado en contra de la proposición que ha presentado tu ex partido que a Ciudadanos para prohibir los homenajes a Etarra ya que se ha dado la ruta para liberar los personas ya están prohibidos ya están prohibidos bueno pero porque votan pero no los han ejecutado entonces porque existen prohibidos pero entonces porque existen son perseguibles y porque no los ha persigido a nadie se persigue cuántos condenados has visto tú por un homenaje a Etarra entre 0 y 1 no cuántos somos estamos hablando de multas que es mentira que es mentira que es marketing puro vamos a ver la proposición de Ciudadanos marketing puro no no lo del partido ya han dicho que no lo van a hacer más no Javier lo del partido socialista Javier viene luego a una gente que son Etarra que simplemente ya hay un nombre que es el argentivo homenaje vamos a ver voy a tratar de explicarlo ayer hay unas negociaciones por la información que yo me ha llegado hay unas informaciones para que la ETA EH Bildu diga del comunicado vamos a decirlo bien la ETA EH Bildu no EH Bildu para mí son los herederos no hay para ellos A B Bildu llegan a un acuerdo para dar el comunicado que dan para ponérselo en bandeja al PSOE para que no apoye la proposición de Ciudadanos porque como ya han dado el comunicado para que vamos a hacer una ley pero esto es esto es tomarnos por idiota de imagen señores voy a adelantarlo porque vamos a hacer el último el último lo que es en Prun pero que se a ver que se acabará los homenajes públicos pues yo estoy seguro que cuando este asesino de mierda porque no tiene otro nombre cuando este asesino de mierda llegue salga de la cárcel le harán una fiesta y será fiesta mayor y lo que no habrá son cámaras grabándolo pero le harán fiesta o no le van a hacer por lo menos no hará publicidad ni el callejero bueno como ahora que sale a ver te crees tú que el asesino de la calle que sale ahora no va a abrazar a su familia no lo sé pero seguro que no me ha traído otra pero Javier no van a llenar una avenida de San Sebastián y de Bilbao el de la diputación que será debil y pero si es que lo peor de todo lo peor de todo esto es que hay muchos socialistas que están pensando lo mismo que estamos diciendo aquí si hay otros muchos socialistas pero con un matiz no se atreve a decirlo o luego abre la boca don el orza que tenía más que callar que hablar bueno señores vamos a hablar en el último bloque porque si nos hemos pasado el tiempo es que además es su tema si es que está aquí es su tema ya más interesante que no se politice tampoco eso pero adelantalo solo el pepe y el peso les interesa que no haya independencia judicial el pepe y el peso de ni siquiera reciben a las asociaciones que estamos contra la política a ustedes no les han recibido no nos ha recibido voz nos han recibido podemos y nos ha recibido ciudadanos bueno me quedo pero pepe y el peso bueno ahora lo mejor estamos negociando que el partido popular puede que haya una reunión con el presidente de la comisión de justicia del congreso y del peso voy a hacer una pregunta a los cuatro alejando alejando perdón que me quedo perplejo con lo que acabo de oírte hablar pero vos es el que te ha reunido la extrema la extrema extrema derecha y podemos y podemos con el presidente del partido comunista es decir las dos extremos si y ciudadanos señores enseguida aquí en el braserillo recta final del braserillo que he tenido que coger la badila alejando está caliente en los descansos está muy caliente está muy caliente no hay muchos acuerdos no hay mucha gente la segunda parte de la segunda parte habría que hacer un making of de lo que no se ve pero todo se graba señores todo se graba bueno con semprun con muñoz gallego con bermejo y con ruiz no digo con muñoz perdón con muñoz eso muñoz gallego es otro si es otro el rey de españa que es otro reivindica hace unas horas este paso este pasado lunes en barcelona la independencia del poder judicial pidiendo a los nuevos jueces que recibieron sus despachos defender la legitimidad constitucional y moral del poder judicial lo dijo en el acto de entrega de los despachos de la 70 promoción de jueces de la escuela judicial este año si quedó el rey a barcelona se ha celebrado en el auditorio de la ciudad condal y tener hoy en su estreno aquí al portavoz de la plataforma cívica en defensa de la independencia de la justicia pues nos viene de perla esto que se pide desde diversos sectores Alejandro y se lo pregunto a todos o se hace con la boca chica desde los dos partidos mayoritarios de momento lo de mayoritarios pero esto está llegando crees a los ciudadanos a la gente es decir la gente al final es la que debe ser administrada con garantías les llega a los españoles que los jueces deben tener la mayor independencia posible para que puedan controlar incluso la acción política de los políticos y del gobierno esto le llega a la gente esto en un en poco espacio de tiempo va a ser muy complicado yo creo que no le llega porque además además hay mucha consigna dada que yo ya me las he escuchado todas y son súper bonitas y súper demagógicas y al final se escucha alguien desde fuera y hasta puede dar la razón pero aquí hay un pilar fundamental y yo creo que esto cualquier ciudadano lo entiende sin la separación de poderes no tenemos una democracia adulta y una democracia solvente para solucionar los problemas a los que nos vamos a tener y ahora mismo hay dos grandes partidos que son Partido Popular y Partido Socialista que tienen tanta basura debajo de las alfombras que no quieren una independencia judicial quieren una independencia controlada por los partidos el problema que tiene España es que no es una democracia plena a mi juicio y yo esto se lo he dicho a mis alumnos y lo he dicho en varios foros y no me arrepiento ni un ápice decirlo España no es una democracia plena hoy España es una partitocracia es decir los partidos políticos controlan todo controlan el ejecutivo controlan el legislativo y controlan el judicial y quieren seguir controlando el judicial eso que eso que nos va a llevar pues que si al final PP y PSOE controlan el judicial pues vamos a tener cuestiones tan interesantes como que si un juez empieza a investigar más de la cuenta sobre un asunto y le ha pasado a la jueza Alaya en Andalucía pues se le ha retirado de ese asunto si un fiscal bueno los fiscales están completamente politizados porque tienen un régimen piramidal o sea la jerarquía fiscal el fiscal general que es Dolores Delgado que tenía que haber dimitido hace mucho tiempo Dolores Delgado que era la misma que le hablaba a Villarejo de la de la de la información vaginal que todos estos que se manifestaban el otro día no no dijeron nada contra Dolores Delgado cuando Villarejo quería poner prostíbulos y Dolores Delgado le animaba y le decía lo importante que era la información vaginal en este país esa es nuestra fiscal general del estado y es ministra que dejó la cartera de ministra y a los cinco minutos y la de fiscal entonces la fiscalía la fiscalía al ser un órgano jerarquizado nos da que hay fiscales que no están acusando en procedimientos que nadie entiende que no acusen y viceversa y la abogacía del estado nos está dando también grandes sorpresas y a la plataforma cívica de la que tú eres portavoz la reciben los partidos antes han dicho que Ciudadanos y Vox e incluso Podemos pero PP y PSOE se hacen los remolones ahora PP parece que nos ha dado una posibilidad de reunión no sé si para la semana que viene partido socialista y no ahora tengo que decir lo llevamos intentando yo no era portavoz yo estaba en la junta directiva y lo estábamos intentando antes cuando estaba Magdalena Valerio que además la conocíamos que era ministra de trabajo intentamos acceder al PSOE en el Congreso fue imposible y no nos atienden pero claro nadie del PP y nadie del PSOE y Podemos que también ha entrado en ese mismo juego pueden mirarnos a la cara y hablar de independencia judicial porque ha sido un descojone seguimos vamos a ver lo de que España necesita una despolitización que urge que los políticos no coloquen a ahí a gente a fin pues se está solicitando desde hace tiempo desde el Consejo de Europa o sea desde la Unión Europea el informe greco es demoledor claro lo que lo dicen y lo dicen los propios jueces también es como lo de la ley que no se cuenta con la policía de antes con los expertos los partidos pues no pueden ser los únicos que eligen a los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial porque con esto se fomenta que se nombre a personas como digo con afiliaciones políticas en lugar de aquellas que han hecho méritos y los dos únicos partidos como dice Alejandro Ruiz que no están denunciando son ciudadanos incluso Podemos también ayer lo decía Carmen Picazo la lideresa de Ciudadanos en Castilla y La Mancha también tertuliana decía que que es vital la despolitización de algo que luego al final le llega a Carlos Bermejo a los ciudadanos es que es la justicia hasta por una multa tú tienes que ser administrado judicialmente ¿sabes? o sea que bueno en fin ¿qué opinas? pues opino muy 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 parecido a lo que ha dicho antes el compañero Alejandro lo cual me preocupa mucho creo que estoy empezando a tener algo de resfriado y por eso pero no no fuera de la broma la verdad es que nos enorgullecemos mucho de decir que España es una democracia plenamente desarrollada y España es una democracia con muchos flecos o con muchos aristas que pulir todavía ¿no? una de ellas es precisamente la que debería de sustentar nuestro sistema social nuestro sistema de gobierno que es la independencia de los tres poderes en los que subrayo categóricamente lo que ha dicho antes Alejandro nadie en España hoy se cree que estos poderes son independientes pero desde el principio básico en el que a cada uno de los órganos administradores de cada uno de esos pilares fundamentales del Estado lo eligen desde los partidos políticos el caso de la fiscal general del Estado de Dolores Delgado es especialmente importante porque está ahora de plena actualidad el famoso caso Estampa que no es otro en el que un fiscal el fiscal Estampa está pidiendo información sobre Baltasar Garzón que la Fiscalía General del Estado se la niega de casualidad que Baltasar Garzón es la pareja de la fiscal general del Estado y esta señora sigue impune e inmune a cualquier tipo de crítica antes decíais que al principio del programa que si todas estas manifestaciones estaban haciendo daño al gobierno yo creo que el gobierno ya no el presidente el gobierno es completamente impermeable es esa frase famosa de Camilo José Cela de resiste y terminarás venciendo o sea les da igual que el caso delci les da igual el caso de Estampa les da igual la hemeroteca al presidente del gobierno es que tienen esa impermeabilidad y esa desfachatez si me permites el término de aparecer ante la opinión pública como si esto no fuese la pregunta que debe hacer alguien que practica el periodismo Alejandro entonces si no estuviera la fiscal general del Estado y vuestra plataforma triunfara es decir que hubiera independencia judicial como pide el rey de España al que vamos a escuchar ahora mismo estos casos se estarían juzgando ahora mismo sí claro y entonces cuántos casos hemos dejado de juzgar pero si estamos pero mira para que os hagáis una idea el partido popular no ha recurrido las primeras sentencias que pudo recurrir como acusación particular de los temas de los seres de Andalucía que los hablamos al principio el partido popular no recurrió como acusación particular a mí como abogado no se me ocurre no recurrir una sentencia que no que no y el PP no ha recurrido y el PP no lo recurrió ¿por qué? porque ya veremos en los procedimientos en los que el partido socialista está personado el que se juzga es el partido popular ya veremos lo que hace la acusación particular del partido socialista pues seguramente no recurrir si está al final es lo que te digo pero del caso Villarejo tampoco le interesa Ana pero que tienen tanto a los dos partidos tienen tanta basura dentro de las alfombras que no les interesa una empresa de limpieza señores más claro no se puede estar hablando en una tertulia de televisión y de manera libre con nuestros tertulianos Guillermo a ver vamos a ver la justicia en este país en este de este estado está muy 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 relacionada con el poder político y el poder político trata de de meter los tentáculos en la justicia aun así aun así gracias al poder judicial gracias al poder judicial España no está peor de lo que podría estar por la toma de ciertas decisiones que están tomando el gobierno y los políticos que lo conforman bien eso es una cosa que es así es decir la división de poder en España está no está bien definida no está bien delimitada es decir la constitución le da la legalidad porque es la norma constitucional está recogido formalmente todo eso muy bien pero esa independencia que debería tener el poder judicial en España de momento yo no la veo bien pero es que hay otro matiz que es que en la constitución se les prohíbe a los jueces pertenecer a ningún partido político y resulta que para mí un error si se les permite en función de su ideología asociarse en diferentes asociaciones de jueces magistrados etcétera 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 entonces esto que quiere decir se le está permitiendo se le está permitiendo asociarse en función de su ideología recibir subvenciones y resulta que el ciudadano cuando le toca a un determinado juez ya sabe como piensa y la justicia el mismo símbolo de la justicia es una balanza que la sujeta una señora con los ojos tapados es decir el ciudadano no tenía por qué saber si el juez que le está juzgando es de la asociación A de la B o de la C es decir creo que para mí eso ha sido un error un error siempre un vamos a ver yo para empezar me encanta la pureza con que habláis de la policía y los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado cuyos altos mandos son cargos políticos nombrados por los gobiernos y los partidos políticos y a nadie se nos ocurre en esta mesa pensar ya ya pero a nadie se nos ocurre pensar que la policía actúa al dictado de la política aunque a veces espíen y organizen tramas corruptas y tal no no pero es un claro ejemplo de que el poder político cuando controla no necesariamente no necesariamente mancha como que la actitud de los cobos bueno pero entonces también entonces también criticamos pedimos pedimos también la independencia de los cuerpos policiales con un contexto que se ha olvidado incluir que es de la meritocracia para que un político en nombre a un general tiene que concurrir una serie de hechos la meritocracia la meritocracia precisamente en el sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial está garantizada aunque solo sea por contraste ahora se ha perdido se ha perdido esa imagen pero hasta ahora no había grandes problemas en ese sentido y de hecho te recuerdo que las sentencias que han dictaminado por ejemplo que el estado de emergencia estaba mal hay jueces nombrados a propuesta del Partido Socialista que le han dicho al Partido Socialista que no y punto porque una cosa es el sistema de elección en base a méritos y otra cosa es la honradez profesional de las personas en el ejercicio de su profesión la independencia del Poder Judicial que la sufrimos muchos ciudadanos yo el primero que me he visto con algunos jueces que es para de verdad que los juzgaran por su concepto de la aplicación de la justicia son independientes son independientes y con eso te queda el recurso al recurso y punto Javier ¿qué me dices del juez de Parada? bueno déjame terminar déjame terminar vamos rápido chicos es decir aquí lo que ha habido primero era un problema que no había hasta ese punto hasta que un cachondo le manda un whatsapp a la gente de su partido explicándole cómo le han robado la cartera al PSOE poniendo a fulanito y tal que nos costó que un gran magistrado que podía ser presidente del consuelo general del poder judicial mandara a todos a la mierda normal normal a partir de ahí ¿qué ocurre? pues que Podemos en virtud de su hueste le obliga al PSOE a decir oye si tú pones jueces yo quiero mi cuota y pongo a mis jueces y en vez de elegir son cromos y el partido popular no tiene la generosidad ni la inteligencia de decirle al PSOE pues si Podemos pone dos Vox va a poner uno porque el partido popular los quiere todos para sí esto es una estrategia yo no lo voy a defender tiene que poner tiene que poner no, no, proponer evidentemente y solo tiene que poner a favor de Vox pero escucha pero ahí está ahora sí que estoy alucinando ahí está el equilibrio la constitución perdona no consagra la constitución española no consagra la plena independencia de los tres poderes termina Javier no lo consagra ¿cómo que no? no señor porque impone que en la elección estamos en un estado social y democrático pero la independencia del poder judicial que dice ¿quién nos defiende de los jueces? si tú creas una independencia general ¿quién nos depende? porque en otra época el corporativismo ¿pero quién nos defiende de la ley? pues claro de los jueces malos nos defiende la ley artículo 177 de la Constitución Española si los jueces la justicia se nombran a sí mismos creas un poder paralelo del Estado o sea, tú estás suponiendo que los jueces son tan imbéciles y tan prevaricadores como para que si ellos se eligen entre ellos la van a liar parda y van a crear un poder paralelo igual que tú presupones que si son elegidos a propuesta en un concurso de méritos por el Parlamento pero que lo del concurso de méritos es mentira por favor o sea, lo del concurso de méritos es mentira es mentira como en tantas cosas que no es mentira pero no rompemos la baraja rompemos la Constitución ahora te he dejado hablar mucho tiempo sobre un tema que creo que un poquito más que tú sé o sea, es mentira entonces todo todos estos todas estas consignas que os dan desde los partidos políticos para que les lancéis cuando habléis de un tema aquí no valen y no valen porque yo digo que es mentira porque si hubiera sido verdad lo del concurso de méritos no hubiéramos tenido la vergüenza y el bochorno que hemos tenido en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional que ha sido vergonzoso y ha sido bochornoso porque al final aquí a lo que llamáis méritos es a una reunión en Ferraz o en Génova ni siquiera en las Cortes es que ya ni siquiera se guardan las formas de ir a las Cortes es una reunión en Ferraz y en Génova donde los señores del PP y donde los señores del PSOE cuatro representantes del PP cuatro representantes del PSOE se reparten los cromos pero eso eso es una auténtica y luego una vez repartido escucha un segundo que no 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 es así la frase esa es la frase repartida se han repartido los cromos y luego una vez que se reparten una vez que se reparten los cromos una vez que se reparten los cromos dicen bueno a ver qué méritos tiene este pero una vez repartidos o sea tú me vas a decir que al Enrique que le ponéis a parir desde el Partido Socialista desde el Podemos que ha dicho votamos con la nariz tapada coño si vas a votar con la nariz tapada no votes Alejandro tiene más méritos y capacidades que otros muchos de sus compañeros ojo hay más plataformas hay bastante el problema de esto es que las asociaciones principales están politizadas y están subvencionadas y tenemos jueces no tenemos ni una subvención ni una ayuda ni nada fiscales sí y magistrados y jueces sí en su mayoría abogados pocos y catedráticos ex miembros del Tribunal Supremo el problema de esto el problema de esto es que tenemos una asociación que es pro-psoe y tienes y dicen cosas que claro que claman al cielo porque incluso como el partido político cambia de opinión la asociación vinculada al partido político tiene que cambiar de opinión y entonces ya es como de vergüenza ajena pero si hace dos días estaban diciendo ¿por qué no ves bien que los jueces elijan a los jueces? no, porque la constitución no lo ve bien que todos los jueces que todos los jueces porque los jueces la mitad del Consejo General del Poder Judicial se elige entre los jueces yo es que iría estamos hablando de la reforma de una parte del Consejo General del Poder Judicial no de todo el Consejo General yo iría todavía a un plus más es decir que los jueces elijan a los jueces y una vez elegido un organismo sean perenne hasta que se mueran señores como el Estados Unidos si nos pone el presidente no, no querido presidente por capricho personal no, no estoy diciendo estoy diciendo los jueces los jueces que lo elijan los jueces como el supremo de los Estados Unidos como el supremo de los Estados Unidos pero lo que no podemos es presuponer el presidente yo no estoy diciendo que lo ponga el presidente pero mirad que estáis presuponiendo y eso lo está haciendo los partidos de izquierda y me parece repugnante estáis presuponiendo que el juez es alguien con pasta y de derechas no tenéis ni idea de lo que pues lo estáis presuponiendo porque no tenéis ni idea cuál es o no sé por qué lo presuponéis hombre tú mírate las declaraciones del PSOE y de Podemos y del señor Echenique señores que dicen que los jueces son de derecha pero en cambio los mismos jueces que hoy o sea lo que no puede existir y esto perdóname un segundo porque es que clama el cielo no puede existir que ministros del ejecutivo estén condenando a jueces y señalando a jueces y poniendo las fotos de jueces en sus perfiles públicos señores y señoras ministros del ejecutivo estén condenando a miembros del judicial pero qué vergüenza es esta lo que no puede ser es que cuando un juez dicta una resolución que a mí me favorece como ha sido la investigación del PP valenciano entonces los jueces son estupendos pero cuando los jueces quieren investigar los pagos de neurona los jueces son unos fascistas no hombre no entonces los jueces lo que hacen es cumplir la ley y la ley la determinan los partidos políticos y con Bildu y Esquerra Republicana tú como portavoz te vas a reunir o no pues yo no lo sé pero aún no creo yo no creo que los etarras estén muy por la independencia a ver es muy breve mira me van a echar de aquí hoy porque cabreaos todos los compañeros porque nos hemos pasado de tiempo a ver si en nada en un minuto podemos hablar de la actualidad del COVID que pasa por una por Omicron que es la nueva variante de Sudáfrica solo quiero preguntar a los cuatro nada más empiezo por ti Guillermo nada más me lo preguntaba y dice oye saca este tema la obligatoriedad o no de vacunarse porque estamos conociendo que esta nueva variante de la cepa del COVID es porque precisamente en determinados países no se está vacunando todo el mundo o no se han querido vacunar o sea hay muchos no vacunados y eso es lo que precisamente subyace en estos momentos personas que no se han vacunado y que en comunidades como el País Vasco y Navarra se está pidiendo ya solicitando el pasaporte la tarjeta de vacunación el certificado para acceder a los restaurantes a la hostelería que ya se está restringiendo en cuanto a número de comensales y público como decimos en la parte norte de España ¿tú harías obligatoria la manera lo de vacunarse o también hay otra fórmula que las comunidades autónomas decidan tener un certificado si no usted no entra ni a cenar ni a un autobús ni a ningún sitio aquí para empezar en mi opinión aquí para empezar en mi opinión hay un déficit de ley es decir no hay una ley nacional que se podía haber hecho ha tenido tiempo de hacerla el gobierno y no ha querido hacer esa ley sería aplicable posible a todo el territorio para vacunarse segunda cosa segunda cosa yo no puedo poner en riesgo mi vida es decir el derecho a mi seguridad en este caso seguridad sanitaria porque se antepone la libertad a mi seguridad por lo tanto yo creo que ahí hay que permutar eso es decir es prioritaria mi seguridad y la de todos los ciudadanos antes que la libertad esto viene de Sudáfrica un país donde no se ha vacunado casi nadie gran parte gran parte del continente africano Rusia Centro Europa Alemania Austria muchos países más están provocando que las no vacunaciones pues sea ahora mismo una situación muy preocupante para el futuro de toda Europa obligatoriedad sí o no Bermejo pues es un problema muy poliédrico Guillermo lo ha certificado lo avanzaba tú no puedes obligar a alguien a vacunarse por los efectos adversos pero si no tienes certificado no puedes acelerar a un cine a un autobús justamente eso pero puedes limitar o puedes tomar medidas muy enérgicas que limitan por ejemplo los trados al trabajo a las escuelas al propio supermercado a los centros de atención médica para los habitantes mayores de 12 años que no estén vacunados esta es la medida que han tomado en Austria el pasado lunes muy parecida a la que están tomando en Alemania donde también es exigible ese pasaporte COVID para poder coger un autobús o presentarte a tu centro de trabajo en Francia y en Italia también parece que van a tomar medidas en este aspecto pero en el otro lado de la moneda también tenemos por ejemplo a un Boris Johnson primer ministro de Reino Unido que desaconseja ese tipo de medidas incluso no es obligatorio en Reino Unido llevar la mascarilla o en Grecia donde pues también tienen unas medidas un poco más flexibles o más laxas es decir cada país dentro del mismo continente tenemos una postura diferente y cuatro de cada cinco ingresados en la SUCIR son no vacunados siempre yo creo cuatro personas de cada cinco en España que en España hemos vacunado el 80% de la población sin necesidad de que sea obligatorio quiere decir que está bien yo comprendo yo comprendo que ante un riesgo sanitario la libertad en sí no puede ser un valor que ponga que perjudique a todos los demás pero también reconozco que también se ha jugado muy a ciegas con las vacunas y todavía estamos jugando a ciegas entonces yo también la gente tiene que quiere decir yo creo que la mejor fórmula es convencer como se ha hecho en España que también es fruto de un sistema público de salud que con todos sus defectos está muy imbricado en la sociedad en la mente entonces en tu centro de salud te dicen Pepe vacúnate y el 90% atiende a su médico de cabecera y después me vacuno y se fía porque es su médico de toda la vida y hay una convicción en hacerlo y si creo un problema que se deje sobre la espalda de las comunidades autónomas decisiones que deberían ser lo último está diciendo Javier esto no puede ser 17 taifas tiene que haber un orden estatal que ponga negro sobre blanco lo que tenga que ser lo que pasa aquí Pedro Sánchez es muy cuco se ha rogado las partes positivas y ha dejado a las comunidades autónomas tiradas para comerse las partes negativas tiene que haber una directriz nacional yo no soy partidario de obligar a nadie a nada con lo cual tampoco obligaría a vacunar ni pediría que se exhibieran porque si rompemos este melón mucho cuidado porque oye también me puedes transmitir otro tipo de enfermedades con lo cual oye vamos a hacer que algo que era lo más privado en España que era la salud de un ciudadano se haga público entonces mucho cuidado ahí con eso mucho cuidado con eso y para y para y para terminar que al final también algo de lo que decía Javier es que con la vacuna vamos a ciegas yo me tomo hoy una pastilla y tengo un prospecto y puedo ver más o menos qué me va a pasar pero aquí ha habido gente que se ha muerto en extrañas circunstancias bueno ha habido ha habido personas pero millones no pero yo estamos muy bien bueno pero tampoco han muerto millones es decir han muerto menos personas de COVID que de problemas cardiovasculares en España por mesurar un poco la situación entonces no pero que cada uno es libre de hacer lo que quiere claro al final cada uno es libre y yo no me creo esto que están diciendo ahora de que la campaña de Navidad se va a ir a la mierda por un 20% de población no vacunada que es inferior y de la población más target mucho menos cuando hace años había olas no había nadie vacunado o sea que al final nos están contando yo mi sensación como ciudadano es que con esto del COVID nos están contando de cada milonga que nos dicen hoy blanco mañana nos dicen negro y pasado nos dicen otra cosa y al final el ciudadano no tiene información de verdad y real pero si Isabel la portavoz del gobierno decía que no había casos de Omicron en España a las 10 y 42 de la mañana y a las 17 y pico manifestaban que si había varios o sea yo entiendo que la gente tenga miedos y recelos Alejandro no ha cambiado no ha cambiado pero tú que pensabas que iba a cambiar no ha cambiado no ha cambiado no ha cambiado no ha cambiado sigue igual se ha quitado la camión yo por favor yo simplemente un apunte hecho en falta una campaña de bombardeo sistemático en los medios de comunicación no la veo cada vez que hay un titular personas fallecidas no vacunadas no la veo no la veo bueno señores se brun gracias por haber estado con nosotros un placer haber debatido muchas gracias y un placer tenerte aquí así que te espero pronto cuando quieras ver mejor muchísimas gracias por haber estado con nosotros a la orden y a ustedes pues nada aquí una semana más Guillermo perdón mejor perdón está claro que me volvéis loco es que me está volviendo loco llamar richie ricardo barreda que es el que manda aquí hoy me va a poner un correctivo señores volveremos a encender el brasilillo el 14 de diciembre el programa hace puente en el día de la constitución nos cae el martes entre el 6 y el 8 de diciembre la inmaculada así que inmaculados regresaremos para acompañarles con más actualidad y debate así que ya saben cuídense mucho que es lo más importante de todo e intenten ser felices hasta dentro de dos semanas